Buenas a todos chicos como estamos estamos en un especial 70 suscriptores se dice rápido pero somos una gran familia chicos y hoy tenemos una entrevista especial de cristiano ronardo o sea tenemos una especial entrevista que la ha hecho una compañera y la verdad antes de ponerla me gustaría dar las gracias a todos los que estáis ahí siempre en los directos apoyando siempre dando like y los que habéis hecho posible de que esto vaya poco a poco avanzando y haciendo grande la familia la verdad es que sois geniales sin vosotros la verdad es que no sería nada y muchísimas gracias y espero que ahora os guste esta entrevista ahí os la dejo un día especial para Thunder FIFA y aquí tenemos a cristiano ronardo especial 70 suscriptores y vamos a hacer alguna pregunta a nuestro invitado cristiano ronardo preparado a chapo claro cuando usted quiera moza empezamos lo primero de todo darte las gracias por estar aquí hoy es un día muy especial para preguntar cuándo vas a salir en los sobres bueno es un momento importante en mi vida profesional hacerle la vida imposible de no teniendo al mejor jugador del mundo para mí ser el mejor que él jugando al FIFA es único entonces no hay mejor forma que decirle que es un cojo y como he dicho anteriormente agradecerle a la gente que está dándole ahí dislike a sus directos yo creo que tú también estás suscríbete a su canal y lo vi el otro día y bueno siempre se está quejando dándole a la cama le interrumpen siempre y claro él siempre se está quejando de los directos no se concentra entonces no hay manera de ser el mejor jugador sí claro lógicamente si él no consigue clasificarse para lo que es futchampion y siempre está llorando como que nunca se clasifica y no le dejan jugar los 40 partidos entonces yo lógicamente no puedo salir en un sobre if rojo ni tener nada con él entonces no puedo tener una relación con él amistosamente de jugar porque lógicamente es que si es malo y no consigue a llegar ni a oro uno entonces lógicamente yo no puedo dar nada con él aunque sea él un buen zagalico bueno cristiano muchas gracias por estar aquí espero verte pronto para los 100 suscriptores y bueno ahí tienes una cámara por si quieres dejar algún mensaje a Tander o sus suscriptores ¿estás listo? adelante ¿hola? ¿hola? ¿se me escucha? ¿se me escucha? sí a ver Tander FIFA voy a darte un mensaje alto y claro ya te he dicho que no te va a tocar nada en los sobres ya me he encargado de eso y tampoco vas a tener tantas monedas para poder comprarme ni tampoco comprar a mi compañero Ronaldo Nazario gordito y vas a ser un desgraciado y espero que le des mucho a la cama que yo te pueda disfrutar viendo cómo le pegas y dar los lloros en HD que es lo que más me gusta verte y decirte que mucho a la Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!